¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Alberto y bienvenidos una vez más a este, su canal. Como pueden ver por el título del video, por fin tenemos la primera reseña del 2017. Así que, comencemos. Como pueden ver por el título del video, hoy les traigo la reseña de Maze Runner, escrita por James Dashner, de Editorial de la Corte Press. Este libro nos habla de varios chicos que son enviados a un laberinto, el cual han estado viviendo ahí durante dos años y envían a varios chicos cada mes, reemplazando a los que han muerto en el proceso de intentar escapar. Durante ese tiempo, ellos han construido una forma de vivir o una forma de sobrevivir a esto que es el laberinto. Han intentado buscar una forma de escapar durante dos años sin tener ningún éxito, hasta que un día envían a un chico. Se llama Thomas y es lo único que recuerda. No recuerda nada más y tiene pequeñas visiones y recuerdos de fragmentos de lo que fue su vida pasada. Al llegar al área, se da cuenta de que sus chicos han formado reglas, han formado una sociedad muy diferente a la que él recuerda. Se han dividido por tareas, pero al enterarse de que hay unas tareas asignadas que se les llaman corredores, tiene la necesidad de sentir que puede ser un corredor que nació para ser un corredor. No sabe exactamente cómo estar seguro de que puede correr, de que debe de estar afuera del laberinto recorriéndolo, pero él está 100% seguro que debe estar ahí fuera. Al día siguiente llega la última de todos, con un mensaje muy alarmante para todos los habitantes del área, al decir que es la última de todos. La mayoría de los habitantes del área se empiezan a incomodar, empiezan a tener muchísimo miedo, empiezan a culpar a Thomas y a la nueva integrante que llegó al área, porque empiezan a haber bastantes cambios en el área. Después de esto, Thomas se da cuenta de que hay criaturas rondando el laberinto, a las cuales se les llama penitentes. Estas criaturas son mitad máquinas, mitad organismos biológicos, que lo que hacen es inyectar un tipo suero a su víctima, el cual puede recordar ciertas partes de lo que fue su vida pasada, ya sea algo muy malo o tal vez ha reconocido a una persona. Uno de ellos se llama Ben, quien reconoce a Thomas y le echa la culpa de lo que está por pasar, y lo que ha pasado es todo por culpa de Thomas. Thomas se siente intrigado porque no recuerda absolutamente nada de su vida, quiere recordar, quiere saber quién es él. Una vez que puede salir a recorrer el laberinto, se da cuenta de que el laberinto está dividido por ocho secciones que se han abierto a lo largo de los dos años que llevan ahí corriendo. Una vez que despierta la chica, se dan cuenta de que el laberinto ya no cierra sus puertas por la noche, sino entran la mayoría de los penitentes y se llevan a un habitante por noche. Tanto Thomas como sus amigos y otros integrantes del área tratarán de escapar del laberinto, buscar una forma de salir de éste, o anteriormente ya no les voy a decir nada para no darle muchísimos spoilers. Este libro está constituido por personajes que están muy bien construidos, el autor supo plasmar muy bien el miedo de estos adolescentes, de estos niños, son muy muy jóvenes las personas que envían al área, al laberinto, para que puedan experimentar con ellos. Thomas descubre una palabra, unas palabras, en lo que es una de las paredes del laberinto, las cuales son que en inglés, estas abreviaturas quieren decir Wicked o en español le pusieron Cruel, en español no recuerdo exactamente cómo va. Este libro en español es editado por editoras B&R, está completamente en español, les voy a dejar aquí una imagen del libro en español, que también está muy bueno, la traducción me parece que es muy fiel, mi pareja lo leyó y estuvimos haciendo como ciertas comparaciones y son muy parecidas. Les recomiendo muchísimo este libro porque es distópico, te mantiene con muchísima intriga, hay adaptación cinematográfica, yo la vi primero y después leí el libro y la verdad es que no se parecen en nada como adaptación, está muchísimo mejor el libro, está más completo, incluso hay un cierto poder que tiene Thomas y Teresa, Teresa recuerden que es la única chica y la última que llegó al área, hay una cierta conexión en el libro que lo especifican de manera increíble, el autor hizo algo maravilloso con esos dos personajes, que en la película no se menciona que tienen este tipo de poder, no les voy a decir cuál es, te va a mantener con muchísima intriga, con ganas de saber qué es lo que va a seguir con esos personajes, quién va a morir después, te va a dejar con ganas de conocer más a los penitentes, una vez que salen al laberinto, te va a mantener con muchísima, muchísima emoción porque no sabes si va a morir o va a vivir el personaje o los personajes que están allá afuera, Thomas es un personaje muy leal, es un personaje que da la vida por otras personas, que él sabe que lo vale, él mismo es un personaje autosacrificable, por llamarlo de una manera, aunque también puede llegar a ser un personaje un poco desesperante, un poco frustrante, hasta te dan ganas de cachetearlo por las cosas que hace y dice, y bueno, es una persona muy curiosa, es una persona que quiere saber más y más y más y más, y harta a los demás personajes con sus preguntas, bueno, es un libro demasiado, demasiado completo, tienen que dar una oportunidad a Maze Runner, ya está calificado en mi cuenta de Goodreads, le di 4.5 estrellas, la reseña también está ahí, y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado esta reseña, la verdad es que a mí me encantó muchísimo el libro, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, que se las dejo aquí abajo en la caja de la descripción, y aquí en la pantalla, de mi parte es todo, y nosotros nos vemos en otro video, adiós. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Eh! ¡Adiós!